¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Qué milagro! ¿Dónde andabas? Perdida porque a alguien ya no le gusta hacer vlogs. ¿Y por qué hoy sí? Porque es un día especial. ¿Por? Porque nos vamos a ir a ver a... ¡Daríanquí! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Pues ya vamos camino a ver a Grupo Firme. Después de mucho tiempo de no hacer vlog porque ella ya no le gusta que la esté grabando y esté subiendo a las niñas. Eso no es cierto. Que no quiere que la gente esté viendo a nuestras hijas. Tenemos un montón de material y ojalá y un día Luis Ángel agarre energía para poder editar todos los videos que tenemos. Porque tenemos hasta el año pasado de cuando fuimos al circo con Eliana. Que la gente esté viendo a mis hijas y que la haga ojo y que esté ahí. Y nunca lo editó. Pero bueno, regresamos. También la primera ropita de la bebé y tampoco lo editó. También el zoológico, el día del zoológico tampoco lo editó. Es estado muy busy. Mucho trabajo. He estado editando para la revisa. Estuvo muy ocupado estos doce meses. Estos doce meses estuvo muy ocupado. Pero aquí estamos de regreso con un nuevo vlog. Qué mejor. Yendo a ver a Grupo Firme y Ramón Ayala. Así que creo que estamos en New Jersey. Me estoy estresando. Me quiero bajar del carro porque no me gusta cómo maneja Luis. Piensa que somos inmortales. Y yo nada más quiero llegar al concierto. de Ramón Ayala. Ramón Ayala. Ramón Ayala. Ramón Ayala. No, no es cierto. Ya, la neta, la neta, la neta, la neta. Vamos a ir a ver a los Yaguarú, Grupo Cañaveral. Los Daris. Los Daris de Chinantla. Este, es un festival de jubias llamado Besame Mucho. Y como sorpresa va a estar ya sin vida. Y buena ferte. Y buena ferte. Por fin llegamos. Sigo súper estresada porque... Porque muchos caballos dejaron ya bien sucia las calles. No, porque Luis Ángel Olmos Hernández no sabe manejar. Él... Me pesa mucho. Hola. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué vas a pedir? Dos. ¿Una hamburguesa? Pues, acabamos de comer esos ricos sacos. Ahorita llegamos donde está ya la gente formada para ver a Caifanes, Molotov y Panteón Rococó. Estamos en la ciudad de Nueva York. Bueno, así llama, pero realmente estamos en el centro del Salvador. ¿Qué opinas? ¿Hasta dónde llegan las mentiras? Y luego se le cayó una uña ahí donde estábamos comiendo. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 comida pasamos a un club y perdimos. No, no es cierto. No, pues ese día comimos y ya solo empezamos a agarrar camino para la casa y se nos olvidó. Dormimos. Por primera vez dormimos más de seis horas. Sin interrupciones. Y llegamos, dormimos, luego, luego. Y apenas hoy. Bueno, hoy es miércoles. Hoy es miércoles, siete de diciembre. De septiembre. Hay que que se acerque a la independencia de México. Hoy es miércoles, siete de diciembre. Y apenas nos acordamos cuando nos despedimos. Porque editamos el video. Y bueno, nada más era para despedirnos. Espero les guste. Lo disfrutamos mucho. Bueno, yo lo disfruto mucho. Sí. Tú también. Disfrutaste tu... Disfruté de editar el video. No, tu comida. Oh, sí. La comida ¿dónde era? Marruecos, ¿no? Algo así. Bueno, solo para despedirnos. No, árabe. Oh, sí, árabe. Es comida árabe. Se vienen más videos. Y pues nada. Adiós. Adiós. Nos vemos. Denle likes. Ojalá y no pase un año otra vez. Adiós. Bye. Y no pase un año después de este vlog. No, porque ya se viene Navidad. No, perdón. Se viene la independencia de México. Lo del Halloween y todo eso. Día de las madres se viene. Entonces... No sueño. Bye. Estamos exhaustos. Exhaustos. ¿Eso dice? Sí. Cansados. Bye. Chau. Chau. No sueño.